Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste en la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay baby, dile que lo odio y lo detesto, para tener lo que fue mío, que el culpable ha sido yo. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recalcale que no duermo de noche, imaginando que el sexo te demora con pasión. Me falta valentía, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tu amarías, que estúpido, fulano con el premio, y yo el perdedor. Lo vi llegar, y no pensé que importaría. Que me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, dile que lo odio y lo detesto, para tener lo que fue mío, que el culpable ha sido yo. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recalcale que no duermo de noche, imaginando que el sexo te demora con pasión. Me falta madurez, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tu amarías, que estúpido, fulano con el premio, y yo el perdedor. ¡Gracias por ver!